El peligro de estar enamorado de alguien, ¿no? El peligro de estar enamorado de alguien. Yo creo que es un defecto que tiene el técnico de la selección y que han tenido todos los técnicos de la selección, pero no son solamente ellos con Messi. Pasó antes con Villarro de Maradona. El peligro de enamorarse de un futbolista y creer que todo es en base a él. Porque es muy difícil que uno solo pueda salvar a un equipo. Es muy difícil que uno solo pueda salvar a un seleccionado, por más grande que sea. De hecho, Diego Casi lo logró, ¿no? En el 86. Y Diego Casi porque sería muy injusto soslayarlo o pasar por alto a Burruchaga, a Yustia, a Batista, a Valdano. Sería muy injusto. Diego en el 86 fue una cosa descomunal. Rick Elmen en el 2007, en la Copa Libertadores que gana Boca, fue una cosa maravillosa también. Pero es muy raro pensar e intentar que sea todo en base a uno. Creo que si hace todo en base a uno, lo más posible es que fracasemos. Lo más posible es que fracasemos. Y yo creo que este enamoramiento que tiene el técnico de la selección puede terminar siendo complicado. Si es que todo lo que hace Leo está bien. Leo es un genio, el equipo de Leo. Leo es un fenómeno. Leo alentó. Leo esto. Leo aquello. Leo allá. Leo. Leo es un recontra crack. Listo. Leo es un recontra crack. Claramente lo necesitamos. Sin él, somos esto, ¿no? Pero digo, ya está. Basta de hablar de Leo. Leo, Leo. Leo es un genio. Leo es un divino. Los cuida a los chicos. Los trata bien. Los pibes que recién empiezan. Lo que hacía el ratón ayer con él. O Verón con él, cuando empezó. Ni más ni menos que lo que debe hacer un buen tipo, más grande, de más experiencia, con un gurumín que recién llega. Uno de 30 con uno de 20. Así debe proceder. Así seguramente lo haces vos en tu ámbito laboral. Lo hago yo en el mío. Intentando darle armas al que recién arranca. Si te pregunta. Y si no, dándole una palmada de aliento. ¿Sí? Parece un problema el hecho del enamoramiento. Claramente todos estamos enamorados de Messi. Y sabemos que lo necesitamos saber para ganar el Mundial. Ganar ya a esta altura sería casi una quimera, ¿no? Y no lo digo hoy. Y no lo digo hoy. Lo dije ayer a la noche, mirá. Lo dije ayer a la noche en Fox. Lo digo siempre. ¿Por qué creemos que podemos ganar el Mundial? Realmente me lo pregunto. Y me lo preguntaba mucho antes. No me hace falta esta goleada a mí para saber que si insistimos con el club de amigos estamos fritos. No me hace falta esta goleada a mí para saber que si insistimos con el club de amigos estamos fritos. Con Romero, con Rojo, con Villa, con Macherano, con Vanega. No me hace falta esta goleada. No me hace falta. No me hace falta. La diferencia de velocidad, la diferencia de ritmo, la diferencia hasta de jerarquía. De los españoles con los argentinos fue asombrosa. Yo soy, la verdad que, adepto a Sampaoli. A mí me gusta el técnico de la Selección Nacional. Creo en su método, creo en su concepto. Ahora, cuando recién dice en la conferencia de prensa que el primer tiempo de Argentina fue increíble. Yo digo, sí, claro que fue increíble. Fue increíble lo mal que jugó. Fue increíble lo mal que jugó. Porque el técnico lo decía en modo positivo. Argentina descontó porque descontó. Si bien es cierto que en el 0 a 0 Higuaín se pierde un gol, que tal vez vos y yo no erramos. Yo lo banco Higuaín, yo lo quiero Higuaín. Pero la verdad que jugó muy mal hoy, jugó muy mal el otro día en la gira también. No estuvo a la altura en ninguno de los dos partidos. Más allá que en el primero le dicen asistencia a dar un pase a la izquierda fuera del área. En estas particularidades nuevas que tiene la prensa de decir, no, pero asistió. Se levanta mi abuelo de la tumba y dice, ¿qué hizo Higuaín? El otro día no entiendo. Dio un pase a un costado para la izquierda. Asistencia. Asistencia se dice a todo aquel que dio un pase previo a un gol. Eso de asistencia tuvo nada. Tuvo como yo de morocho eso de asistencia. Eso no es una asistencia. Eso es un pase en velocidad. Venía conduciendo el contraataque y le dio un pase a... Tenía Pavona a la derecha y tenía Lanzini acá. Y jugó para acá. Listo. Y Lanzini se hizo todo. Enganchó, la puso a un ángulo y gol de Argentina. Eso no es una asistencia. Entonces, cero a cero, Higuaín se pierde un gol increíble. Un gol de esos que un delantero de su jerarquía no debiera perderse a esta altura. Yo por qué lo banco siempre Higuaín. Porque digo que no es casual. Primero sus cinco goles en Copas del Mundo. Cinco goles en Copas del Mundo. Después, sus 120 goles en el Real Madrid. Después, sus más de 100 en el Napoli. Después, sus más de 60 en la Juventus. Entonces digo, 300 goles en Europa, más los de River, más los 30 y pico de la selección. Eso no es casualidad. Claramente no lo es. Ahora, está fallando como tiene que fallar. No solo falló esa que le erró. Mesa lo dejó solo. Tenía que empujarla a media altura. Era fácil. Después tiene otra, un par de minutos después, que engancha para azul de pifia. Está nublado en la selección argentina Higuaín. Nublado. Siendo que, insisto, yo te estoy hablando de alguien que es pro Higuaín. Yo soy pro Higuaín. Me molesta que lo carguen, me molesta que lo cuestionen, me molesta que lo critiquen, que algunos crean que no debe estar. Yo creo que es el mejor nuevo argentino. No lo demostró en la gira. No lo demostró en la gira. Como sí demostraron, Mascherano, Viglia, que no tienen que jugar más en la selección nacional. Que es un capricho o ese club de amigos. O ese capricho del entrenador o ese club de amigos. Es para que Leo esté contento, que tiene a sus amigos. Y no le estoy, que quede bien claro, para los mala leche de todos los días. No le estoy endiligando esta responsabilidad a Messi. No estoy diciendo que Messi le diga al técnico, quiero a este, quiero allá, quiero a Musman, amigo. Quiero a Gago, se está recuperando, no llega. Quiero a Mascherano, amigo. Quiero a Viglia, me llevo bien. Quiero a Vanega, me llevo bien. No digo que él lo esté pidiendo. No estoy diciendo eso. Digo que a veces los entrenadores, no solo San Paoli, todos los que han pasado en el último tiempo por la selección argentina, para que él esté contento, para que él esté bien. Y sabiendo la afinidad que tiene con estos, los convocan. Cuando estos deberían ver el mundial por televisión. Porque Mascherano juega en China, en un nivel, la verdad, poco relevante. Hoy, en el mano a mano con Asensio, pobre Mascherano. Pero no estoy hablando mal de Mascherano. Tiene treinta y pico, no está para estas batallas mano a mano contra un pibe de veinte del Real Madrid. Se tiró al piso todo, ni lo tocó, ni llegó. No. Pero aparte, porque ya no está para este tipo de competencia. No es culpa de Mascherano. Es culpa de quien lo puso ahí. El técnico de la selección, que sigue confiando en él, y él no debería estar en ese lugar. Viglia nunca se ha destacado en el seleccionado argentino. Vanega suma más malas que buenas. Vanega tiene más malas que buenas. Rojo viene de no jugar. De no jugar hace dos meses. Es pobre, es Sotamendi contra el resto. En la defensa argentina es Sotamendi contra el resto. Hoy Tagláfico fue dubitativo. El otro día, me acuerdo que me paré acá y dije, buen ensayo frente a Italia. Buen ensayo, hay que probar. Ahora, una cosa es probar y una cosa es innovar. Hoy, Sampaoli intentó algo muy distinto. Está bien, yo sé qué pensó el técnico. Yo sé qué pensó el técnico. El técnico pensó, voy a jugar contra la mejor selección del mundo. Dicho sea de paso, Sampaoli cree que España es la mejor selección del mundo. Creo que no está equivocado. España y Brasil claramente son los mejores. Por eso cuando el propio Jorge lo otro día dijo, somos candidatos, me pregunté acá, ¿por qué? Yo no entiendo cuando algunos dicen, somos candidatos a ganar la Copa del Mundo. ¿La podemos ganar? Sí. Porque en un mundial y en un mano a mano puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿la podemos ganar? Sí. ¿Somos candidatos? No. No. ¿Por qué vamos a ser candidatos? Porque llegamos a la última final. Fue de Chiripa, no te olvides. Suiza un a cero. A Bélgica bien, Holanda por penales. Y llegamos, y llegamos, pero no nos engañemos, no nos engañemos porque la verdad es que Argentina hoy no es candidata a ganar la Copa del Mundo. El otro día me gustó la prueba, me gustó el ensayo, me gustó el Chelso, por ejemplo. Los laterales no estuvieron mal. Hoy la verdad es que no hay puntos para destacar del equipo. Porque además, los pibes que entraron, entraron con el 1-4. ¿Qué puede hacer Pavón, que entró hecho un manojo de nervios, el propio Lautaro Martínez, Pablo Pérez? ¿Qué pueden hacer con el partido 4-1 en contra? Poco y nada. Poco y nada. Yo sé que la idea del técnico era probarlos. Y la idea del técnico era sacarle la pelota al rival, porque el rival es el que mejor la juega en el mundo. Es el que mejor la tiene la pelota en el mundo. Entonces, por eso aglutinó a Viglia, a Vanegalo, Chelso, Mesa. Creyó que esa era la formulante de la ausencia de Messi. Evidentemente falló. Salió mal. Lo único que me preocupa es que Sampaoli diga, ojalá sea puertas afuera nada más. Que Jorge haya dicho hace un rato nada más. El primer tiempo nuestro fue increíble. Insisto, para mí fue increíble de lo feo que fue. Creo que el partido de Argentina, en realidad, es de los más feos de la historia. Hemos asistido recién a un papelón histórico. Que creo, definitivamente, invita a barajar y dar de nuevo. Acá hay que agarrar a los 100 jugadores que han pasado en el último tiempo por la selección argentina. Otra vez, ¿vieron los que quedaron afuera? Bueno, van al repechaje. Después del bochorno de hoy, van al repechaje. Todos, hasta aquellos que creíamos que no podían jugar más, al repechaje. Todo de nuevo. Tiene que llegar Sampaoli cuando llegue el jueves. Ir al predio de la AFA. Agarrar las pizarras que tiene, en ese lugar fantástico de trabajo que le armaron. Y empezar a anotar a todos de nuevo. A todos, a evaluación de nuevo. Porque, que me digan quién se ganó realmente y definitivamente en un lugar en esta gira. Caballero la rompió el otro día y fue un espanto. No tocó una. No tocó una. Romero salió lesionado. ¿Era para salir lesionado o fue como abundancia en el 2006? Un golpe en la rodilla. Digo, tal vez estaba realmente lastimado, ¿no? Sacando a Otamendi. Sacando a Otamendi y Messi que no jugó, ¿no? Claramente. Sacando a Otamendi y a Messi. ¿Me dicen realmente quién debía estar confirmado para la Copa del Mundo? Sacando a Messi y a Otamendi. ¿Quién tiene su lugar ganado? La verdad que los otros 21, me atrevo realmente a que los discutamos. A que discutamos a todos, ¿eh? A todos menos a Otamendi y a Messi. Sacando a Otamendi y a Messi. Todos tienen que ser evaluados. Porque Machirano no puede jugar más a este nivel. Y lo digo hace mucho tiempo. Porque Bigle en la selección nunca jugó bien. Porque Vanega hoy no la tocó. Y le pidieron que la tenga, que es lo que mejor hace. Porque Higuaín hoy, siendo que soy adepto del error, las dos que tenía que meter. Entonces, lo único que digo es, ¿podemos perder contra España? Claro que sí. Ellos son locales, nosotros sin Messi. En un partido que Sampaoli no quería jugar. Esto hay que decirlo. Sampaoli cuando Tapia llegó. Y le dijo, claro, ¿Tapia qué hace? Como presidente de la AFA. Intenta que la selección argentina juegue contra los mejores. Compromisos que estaban previamente establecidos, ¿eh? Vendidos y cobrados. Y trató de jugar contra los mejores seleccionados. Italia, España. Sampaoli le hizo ver al presidente de la AFA en ese momento que no era una buena idea jugar contra España. Que no era una buena idea. Que podía ser complicado por si pasaba esto que sucedió. Por si pasaba esto que sucedió. Tenía razón Sampaoli. Que esta prueba, como última grande antes del Mundial, podía ser un arma de doble filo. Y de mucho riesgo. Y lo fue. Porque hoy los titulares del mundo, los titulares del mundo, hablan del bochorno, del papelón. Le preguntó recién a Sampaoli, ¿ahora tiene más dudas que certezas? Y el técnico allí dice, no, si me dejo obnubilar por el resultado, sí. Pero yo sé bien, tengo que desmenuzar la gira. Claro que le dejó un manojo de lío en la cabeza. Tiene un problema gigantesco el entrenador para armar la lista. Porque sacando Tamendi y a Messi, ¿quién está fijo en la selección? A ver, ¿quién ha hecho merecimientos para jugar sí o sí? Di María, que estornuda y se desgarra. Di María, que estornuda y se desgarra en la selección. Evidentemente hay un componente anímico que lo supera. El Kun Agüero, que estornuda y se desgarra en la selección. Y que en los Mundiales nunca hizo un gol. Higuaín, a quien yo quería hasta hoy, que veo que erran las que tienen que ir adentro. Digo, evidentemente hay una cuestión emocional también los chicos que en la selección no rinden lo que rinden en sus clubes. Digo, evidentemente hay una cuestión emocional.